En el marco del VIII Congreso Europeo de Grullas, 72 científicos y científicas de 14 nacionalidades diferentes firmaron un manifiesto de apoyo a la Laguna del Cañizar. La situación del humedal es motivo de alarma entre ornitólogos e investigadores tanto europeos como internacionales, y por ello reclaman a través de este texto un entendimiento entre las partes. Jeremy Brock, voluntario en dicho Congreso, nos habla del manifiesto. Este británico fue profesor de inmunología en la Universidad de Glasgow, pero su primer contacto con España se produjo en los años 70, cuando trabajó durante cuatro años en un instituto de investigación en Zaragoza. Su afición a la ornitología le llevó a recorrer Aragón y así conoció Gallo Canta, se enamoró de la laguna y ahora que está jubilado pasa a periodos más largos en la zona. Su relación con naturalistas de toda índole le ha permitido conocer la desaparición de la Laguna del Cañizar y todo lo que ello conlleva. Pues primero es una pérdida para Aragón y para España. Ten en cuenta que tenemos la laguna del Cañizar a pocos kilómetros de Gallo Canta que ya tiene fama internacional por ser una humedal de gran importancia, sobre todo para las julias. Tener dos humedales de esta calidad tan cerca supone un fuente para el turismo importante y la pérdida del Cañizar en este aspecto nos da mucho desgusto. Por otra parte, realmente, como he dicho, a nivel internacional, las aves que tenía el Cañizar eran muy importantes. Entonces no es solamente una pérdida de España, sino una pérdida para la naturaleza de toda Europa. Él ahora quiere difundir el valor medioambiental que tuvo la Laguna del Cañizar e informar a las más altas instancias europeas de los problemas que la zona han llevado a la desecación del humedal. Intentar presionar a los políticos, los funcionarios, los del Parlamento Europeo, la Comunidad, el Mercado Común, para que se organice algo, que presionan a la gente que está metida en todo este problema, que se llegue a un acuerdo cuanto antes posible, porque la verdad es que la gente del Congreso estaban indignados de lo que había sucedido aquí. Entonces mi intención es que yo pueda difundir más información sobre la laguna, voy a intentar recoger más firmas de ornitólogos, de científicos de mi país. La lucha por la recuperación de la Laguna del Cañizar no para y cada vez adquiere un carácter más global. A las 1.333 firmas recogidas por Internet a través de petición pública se suman estas tan relevantes 72. o de todos los carácter más personales.